El momento más tenso del Pleno se vivió cuando el concejal del Partido Popular, Ernesto Marín, intervino sin tener el uso de la palabra. Dijo haberse sentido aludido y por tanto quería responder a un comentario realizado en el transcurso del debate, pero el alcalde le recordó hasta en tres ocasiones que no podía hacerlo. A pesar de ello, Marín continuó intentando aportar su punto de vista, algo que le negó Román, y le advirtió que tendría que abandonar el Pleno si seguía interrumpiendo la sesión. El concejal popular hizo caso omiso y fue entonces cuando el primer edil le dijo que desalojara el Pleno, algo a lo que se negó no solo Marín, sino el portavoz del PP que también había sido llamado al orden. Señor Marín, le llamo al orden por segunda vez, no tiene usted la palabra. Señor Marín, no tiene usted la palabra, le llamo al orden por tercera vez. Si usted sigue en esa actitud le llamo al orden por tercera vez y tiene que solo dejar el Salón de Pleno. ¿Pero por qué no me deja usted que me defienda? No tiene usted la palabra. ¿De esa inexactitud? Señor Marín, le llamo al orden por tercera vez, abandonó usted el Salón de Pleno. ¿Por qué habla de acuíferos? Abandonó usted el Salón de Pleno, por favor. Le he llamado al orden por tercera vez. Lo siento. Al final, tras el parón de la sesión, un policía local fue llamado para que desalojara al concejal del PP, algo que a continuación se produjo con normalidad, pero con toda la bancada popular saliendo de sus respectivos sillones. El resto del Pleno lo contemplaron donde se sienta el público asistente. Al término del Pleno hicieron su valoración de los hechos. Y como estaban viendo que tenían un Pleno en contra, que estaban viendo que se le estaban levantando la gran mentira que estaban llevando a cabo, lo han querido y lo han conseguido echar del Salón de Pleno. Y esta es la manera que tienen los dictadores de acallar las opiniones contrarias. Primero, quien ha dicho nuestro portavoz, que es el único alcalde de la democracia, el único alcalde de la democracia, que haya echado a concejales del Salón de Pleno. El único. O sea, tiene el récord de los récords. En cada periodo corporativo siempre ha echado a uno o dos del Salón de Pleno. Por algo será el talante que se dice que tiene, ¿no? El alcalde de Bechiclana, tras lo sucedido, lamentó el cariz que había tomado el Pleno y agradeció el apoyo del resto de grupos de izquierda ante la decisión tomada. Es muy desagradable lo que me ha tocado hacer. Es muy desagradable y no hubiese querido, pero hubo hace ya tres o cuatro plenos que sucedió algo parecido y hice una advertencia en ese momento. No se podía romper el rigor, la formalidad en el Salón de Pleno. Y habiendo turno de intervención posterior, como usted ha aclarado, pues evidentemente hay tiempo y había oportunidad de aclarar lo que se quisiera aclarar. Finalizaba poco después esta sesión extraordinaria en la que se debatía la aprobación de las ordenanzas de regularización de viviendas.